Música Que linda tarde, estamos nuevamente aquí en Artículos para su cocina y están ellos en Manuel Loblado número 141, local a Polonia Centro Aquí luego, luego, ahí donde van pasando los carros, ahorita porque hay, digamos, gente pero, este, ellos están, pues luego, luego saliendo del metro Tepito la siguiente calle de Manuel Loblado, van a dar vuelta y los van a encontrar aquí, aquí es la fachada ahorita, pues les digo, hay mucha, este, mucho, mucho negocio y pues, este y pues, tienen un horario de 8 y media a 6 de la tarde, chicas, no hacen envíos este, pero aquí están grupotras este, no hacen envíos y su método de pago es efectivo y tarjetas sin cobro de comisión y pues aquí, tan solo ya desde aquí, vamos a empezar con las mesitas que son plegables tienen un costo de 560, esta ha de medir, como unos 80 centímetros, ¿no? sí, es chiquita esta que es de 1.20 por 60 y de alto 73 ah, espérenlo, porque tiene, tiene la carga pero esta tiene un costo de 1.390 y todavía la más grandota, 1.800 acá están las que se hacen tipo de acordeón, ¿cómo le llaman? 1.870, igual es de 2.40, 1.550 y es de 1.80 y 1.990, que hacen 1.20 en el día y pues miren, aquí la verdad hay que reconocer que las baterías que venden aquí como en Juan Juan Mancin 2 como ahí en Plaza Soledad, la verdad es que estas baterías, vajillas valen mucho la pena porque sí salen muy buenas, incluso unos satélites que nos regaló el señor Bonilla la verdad muy muy buenos, no se nos pega nada de eso o sea, digo porque van a saber, tienen otro costo un poquito más elevado que a lo mejor que los que vemos con el chinito, pero están muy bien bueno, miren, vamos a ver estas miren, es de 26, este es 100% aluminio 26, 28 y 34 en 440, el juego de los 3 estas son 5, todas están en su tapadera es de 14, 16, 18, 20, 22 en 385 la estufa de gas para empotrar, en 3,500, 34 quemadores 1,600, pero esa es, ajá, también para empotrar 1,600, 1,700, que es la más de dos quemadores en base de la de inducción, en 2,900 y otra inducción, esa está en 10,000 pesos la inducción está en 8,420, ¿por qué se llegan a tronar? ¿quieres que luego salen los pesos? ajá, pero no, no sé, la verdad no sé la mía es normal sí, la mía todavía es de varios años 7,660 de mena de inducción se me hacen muy bonitas, pero la verdad es que no sé cómo sea sí, yo creo que tienen que tener ciertos cuidados pero la verdad es que no esta vale 935, también se me hace muy bien maneja mucho la marca SOS, que sale muy buena y luego muchas de sus joyas vienen embretadas por adentro que trae cuántos mililitros las casitas de perrito, la más grandota es de 1,020, 680, 680 aquí es una pesa que podemos comprar, chicas eso ya es el precio ah, bueno, les comentaba de estas que la verdad valen mucho la pena esta batería vale 1,200 se dan cuenta, pues también está muy bien la mayoría viene por dentro de cerámica y con este no, dicen que es cerámica que eso es lo que permite que no se porque ahora ya se ha descubierto el teclón anda haciendo mal estas traen a veces como granito o cerámica, como le llaman y bueno, esta sucia me hace muy bonita y tiene un costo de 2,240 la rosa de allá arriba también trae jaten vale 1,200 esto trae 1,2,3,4 malas trae 16 piezas en total pero entre las 16 están contando esto entonces trae 5 tapaderas 5 cacerolas y los 6 instrumentos en 1,450 esta rosa se me hace muy bonita y mira por dentro se trae la cerámica en 2,150 esa es como paname es que creo que esa es rosa pero otra rosa ajá, es que allá está igual de pálido y esta es como rosita bonita también este rosa se ve bonito y ese como esta rosa está en 1,850 porque la hay en como azulado o verde mento miren este huevo de sartén es con este tapadera de vidrio está en 1,300 esta vale 2,200 y miren tan solo las cajas lo llaman bastante la atención esta es la misma es la misma tira 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 mandaron drogando toda una base de cuchillos esta verga está muy es igual es igual que esta 2,150 pero la está también en el café ¿no? pues es otra no, es otra esa no va a ser 3 y esta trae 5 1,100 de la marca la grecia igual con utensilios también esta menta me gusta mucho yo sería feliz con una negra mira esta es parecida a esta ¿no? parecida porque esta igual sí sí las otras que tienen este solas miren en 510 hoy estas sí pesan 530 600 680 sus tapaderas no son de de cristal pero tienen aquí tres joyitos para que salga como el vapor 860 y si no me equivoco luego estas este ya traen como para que puedan usarlas luego en la de inducción pero también hay que preguntar yo nomás estoy aquí mira esta vale 850 y también estas vienen grabadas por dentro esta también vale 1130 de la royal house que también sale muy buena 850 vale 1100 que es como la clásica ahorita están teniendo como las básicas que ya hemos sacado pero cuando ya viene la temporada si llega mucho que viene el día de la mamita yo la verdad no hay que regalar a la mamita pero yo sería feliz con una vaquillita de estas batería 800 vajillas con platitos como dice el problema no es ese porque no se pedía si te van a llegar con platos si tú ay no quería eso mil pesos es eso que no sabe uno pedir 1130 880 son los jartenes miren pues la verdad es que también el más grande es de 20 de San Pedro también está muy muy bien este también pero les digo ya lo de adentro es cerámica suficiente esta vale 1750 de la marca SOS pero mira qué bonita se ve qué bonita está o sea de arriba vale mil pesos y si no me equivoco también viene este grabada muchos le voy a decir dicen que no toman fotos porque y por qué les permiten el video pues porque así es bueno ya tenemos tiempo con ellos mira esta está bien bonita te lo juro que está bien y esas para qué son esas son como las vaporeritas ah ya 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 ah que apenas va a llegar por eso no tiene prensa apenas va a llegar pero de verdad ya está bien en biforienta ya está bien mira la derga también ya cuenta con dos sarténes de 1150 la llama como en 300 pero viste trae una también para las copitas ajá está su tetera ahí si tienes el juego completo mira esta 1280 y por lo mismo también viene muy muy completa esas eras de esas chiquitas de esas para emprestar tu matrimonio yo empecé con una bueno no eran de peltre pero pues eran chiquitas de la más comida ay pero mira esta chiquita 160 pero yo digo que es cuando ya te sobra poquito ¿no? ya no ya de plano es muy poquito si está bien para el matrimonio pero ahí ya es muy poco esas están pero es una chulada y se los juro que nunca se me ha hecho cara mira y hasta trae candado para que no te la te la robes te vayan a robar una cazuela no te la agarren pero la verdad no te la miren se hace envidiosa si me ha mira agarra la no si no si ya la bien y aparte trae temporizador está precioso y también aún así viene membreta de dos litros pero mira ese cajón esto para que no te las agarren que es idiota es mil setecientos cincuenta ajá está muy bien tengase barato muy muy bien los ensaladas ahora este pimientero tres treinta cuatro treinta tres ochenta cuatro cincuenta que diga cuatro treinta la verdad es que son diferentes porque pueden decir ay puta pero es que no son miren esa mira eso esa si me mete en nada no si si sale un buen pozole de tu cuerpecilla me siento que saldría bien así como apetosillo no setenta pesos no lo sé mi amor que saldría no te bañas y se mira está bien pesadísima o sea está bien muy no no inventes eso si son para como 70 litros 70 litros no inventes esa vale 2100 2600 pero de verdad pesa de 90 litros de 150 litros en 3000 de verdad vale mucho la pena bueno porque es que hay girfines cuando hay eventos supongo grandes los salones todos mira 3500 por 500 pesos la grandota mejor la grandota 200 litros está muy muy grande si padre los fat están en 500 otro mayorito 400 320 ay por favor ay estos son 300 530 más o menos así yo tenía mis dos ollitas de buen tamaño un caldito casi una una ondita 630 tenía mi tetera mira las de acá compres que batería son las que sacamos son de acero y ahorita son de aluminio también están grandes 1160 135 570 550 y 470 la chocolatera que ya es un poquito ya más de uso más de rudito en 950 esta es semi semi ruda ¿no? en 1800 y esta ya es más ruda en 2300 ahí si es para tu negocio de palomita pero ajá pero ¿puedo hasta esta? oh esta en 5950 y es una cosa grande grande una crepera pero ya más profesional chicas porque luego la verdad se pueden hacer muchas crepas y ya luego llega que más la crepera más chiquita es como más casera digamos y esta no y luego de la marca turme la marca turme sale y miren qué bonita en 1050 esta parrilla en 285 esto es una carpetera ¿no? sí miren 1980 1950 miren esta es una como pan pan de pancito ¿no? 450 arepa ahí arriba está un quemador de inducción en mil y de dos en 2750 un kilo chiquito mira este esto es como para conservar un kilo chiquito ah no es una freidona un freidona 2200 es así como más el bafócito vamos a tratar eso les digo que te salen muy buenos un kilo chiquito en 2650 1250 en 1300 pero aquí uno dice que ya es de un favor la estufa que es como ¿cuál es la viajera? que le metes el tanquecito bueno como el spray en 370 las licuadoras en 590 la freidora en 930 batidora en 300 hay una olla express de número 5 en 930 345 pero miren 1230 en 960 las ellas son 3 885 aquí está una batería se podría decir de la marca eco pero es de Pentre en 1030 y 1450 igual de la marca eco mira yo quiero que veas esta cosa es una licuadora super indústria en 10 1450 en 1450 y 13200 y 13200 esa cosa es una cosa gigante muy grande pues si meramente en 12 para las las este fábricas miren 730 esas son aluminio hay otra que es como que le llaman las paellas 750 esos también son padres son para la dilucción en cruza y 480 no es cierto pero no dice inversión dice Hudson perdónenme la vida 350 380 la arrocera en 400 aquí hay mucho sartén de la marca eco en 215 de la basconia que también salen buenos en 235 y eso ya está precioso y vale 600 están las vaquillas en 600 y creo que tienen buen este se podría hacer buen buenas piezas para 4 personas para 4 personas traen 16 piezas traen su combo de vaso plato su tazón y su plato trinche es que siempre vendía pero vendía todos tampoco 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 todos y acá están igual las pardillas las hieleras 1650 yo quiero una de carrito no otra vez sabía aquí no no me acuerda mira esa es una como oye express pero ya también igual 1650 hay licuadoras 570 la parrillera de allá para para los tacos ya yo pensé que para las tacos la de ella para la de también mira esta 2800 pero esa es la nutriculente ahí estás igual cuando no puedes todavía con la estufita está muy bien el 78980 son legales a miren estos 1200 y trae 7 650 y trae 1,2,3,4 junto con todas sus tapitas las las en 3550 si se ve grande 1650 también y 4,480 pero ya viene así como más larga de este lado que más a 900 en la otra no la veo ya viste esta viene con sus banquitos es la mesa con sus banquitos no porque la mesa redonda está en otra es la de acá no 1350 pero ya vieron estos banquitos están muy bonitos 750 mira ya viste esta está en 90 me gustarían esa 90 no de hecho aquí le andan pegando el motorcito para ah andale mira 900 y trae varias mira princesa viste que esa ya es como bueno hasta tiene ruedita ¿este cuánto lo tiene mucho ya viste otra mejor mira mira pídate tres mira 1050 es la redonda pero que se hace abanico y 1450 igual a este redonda acá hay ofertita te pasas ok miren por ejemplo está en 210 está muy bonita es cuando calientas algo que te sobró del día siguiente 390 miren está muy bonita bueno aquí van a encontrar algunas de 470 de 120 dependiendo mira esas sillas en 330 y 550 miren esta silla se ve bonita tipo acrílico un poco extraña pero se ve bonita precisamente porque se extraña en 550 igual con mi pecho se anda robando igual en 550 también se ve muy bonita bueno vamos a volverles a poner no no hay un número chicas porque no hacen envíos pero la verdad es que les digo todos los que están aquí son muy buenos de hecho la verdad ahorita que llegamos había bastante gente y no crean que se llevan nada más de uno para realmente revender porque como dicen por ahí esto si es la verdad de que te va a salir muy bien le digo nosotros con los que nos han regalado luego decimos están muy padres y les digo que están muy cerca del eje uno y costa rica y está en el manuel doblado número 141 les queda luego un metro de la siguiente calle el manuel doblado y darían vuelta a su izquierda si viene entonces tienen un horario de ocho y media de ocho y media a seis de la tarde y de lunes a digamos de lunes a sábado y los de lunes a viernes y los sábados es de ocho y media a cuatro de la tarde y que más aceptan pago con tarjeta sin cobro de comisión y pago de petróleo entonces nos vemos en otro video gracias por tu apoyo gracias 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 Gracias.